Vídeo del mexicano López Ya habla pendejo ¿Ya? ¡Corte, corte, corte! ¡Avisen! ¿Cómo, cómo, cómo? ¡Puta, man! ¡Hola! Luzes, cámara, acción Hola, muy buenas tardes amigos de Mexibon Mexi, pendejo Mexibon ¿Qué más? Y ahora tienes que decir Soy Dora y Baby Explorer No, yo, yo soy Luis Bet Me voy a me separar eso que dice ¿Vas a ir? ¿Ya estás grabando? No No, no, güey No, güey No, güey ¡Puta, güey! ¡Puta, su mierda! ¡Puta, güey! Ok Yo soy Luis Bet Herradura Johnson Todavía no, todavía no A ver, ya, ya, otra vez, otra vez Yo soy Luis Bet Herradura Johnson Otra vez, otra vez Otra vez Se ponen el micrófono Y así como que te alumbras Yo soy Luis Bet Herradura Johnson Y esto es Atropón de Infieles No, hoy vamos a comprobar la fidelidad de la gente Hoy vamos a comprobar la infidelidad de... Fidelidad, no infidelidad Fidelidad 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 de las parejas De... 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 Hey, amigo Hey, 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 hey Son parejas Es un asalto Son parejas Dame la cámara No, pendejo No, pendejo No, güey No, pendejo ¿Son pareja? No, este... Él es mi esposa ¿Quién? ¿Quién es el hombre? ¿Quién es el hombre? ¿Quién es el hombre? Disculpa, una pregunta Sé que va a sonar muy atrevida ¿Pero tienes cáncer? Te doy un frutzi congelado Espérate, pendejo Otra vez Una, dos, tres Te doy un frutzi congelado Si me dejas revisar Tus conversaciones de Club Penny A ver el frutzi No, el frutzi Ahorita te lo pongo No, yo quiero ver el frutzi No, yo quiero ver el frutzi Frutzi fresco Una credencial Metrobús Ecovici Y transporte de Ciudad de México ¿Por qué a mí no me ofreciste eso, idiota? ¿Ves? Un frutzi vale más que eso ¿De dónde está? Ahorita te lo traigo Ahorita te lo traigo Ya, hazle la pregunta, pendeja Ya se la hice, güey Ya, dile que sí Está bien Dile que sí, pendejo Ah, el iPhone X A ver, güey, a ver, el iPhone X Aquí está El iPhone X El frutzi A ver, el billete de frutzi Ahorita, ahorita El billete de frutzi Oye, esta cosa no prende Oh, es que Tiene un... Es que... Es como huella digital No, con reconocimiento A ver, a ver, a ver tu celular A ver, mira Está agarrando Reconocimiento facial, güey A ver, mira Ya, ya, finge, finge, finge ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Es mi mamá ¿Este es tu pingüivagina? No mames No mames, no mames, güey Otra vez, otra vez ¿Este es tu pingüivagina? No Oye ¿Qué haces con esta pingüivagina? Es de mi tío ¿De quién es esta pingüivagina? Oh, este Es de una amiga que, bueno Se sentía enferma De la pingüivagina Amiguitas Amiguitas, o sea Bueno, mi prima Perdón Mi prima Es que mi prima es una amiga ¿Por qué coges con tu prima? No No, a ver, cálmense Cálmense ¿Cómo lo voy a ver con un mames? Bueno, fue un gusto Ah Arruinaste su relación Y le dices que fue un gusto pendejo ¿Eh? Por eso filtraron tu pack pendejo Está bien, está bien verga No, yo te pedí mi frutzi imbécil No hay frutzi puto A ver Bueno Dale su frutzi pendejo ¿Qué? ¿Mi frutzi? Aquí está A ver No mames Tú si tienes cáncer Qué pedo Ya vámonos a Váyanse a un... Ahora me engañas con ese puto Claro Dame 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 Tenemos un mensaje muy controversial que dice Hola hijo, buenas tardes A la próxima que vaya te mando tu Xbox ¿Qué quieres decir con esa? Oh Es que Y Este Un pariente cercano me dijo que Te iba a comprar un Xbox No sé si Pero aún no me llega ¿Pero por qué te lo iba a comprar? Ah pues porque me quiere mucho ¿Este es tu pene? Claro que no No es que está muy grande Creo que es... ¡Seguiles chicos! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ven! Ya dile pendejo de su tío ¿Es que? No quiero esto ¿No? Ah yo quiero que... Es que... Es una amiga Oye tu pelo Es que cuando me estreso se cae... ¡Pontelo pendejo dáselo! Ok Aquí tenemos... Imágenes muy fuertes Ya volvió Mierda Aquí tenemos una conversación con... ¡Oh! ¡Bitch! O sea... Otra vez O sea... No, no, no Tenemos fotos muy... A ver... ¿Puedo verlas? Claro Aquí podemos ver... Se le cayó otra vez Imágenes... Realmente fuertes ¿Quién es él? Es mi tío Es mi tío ¿Con qué no con tu tío?